Bienvenidos, soy Rolfo Pichardini, entrenador de porteros de los persas FC de la Kings League y acompáñenme a la primera jornada. Era domingo, hicimos ejercicio y nos empezamos a cambiar. Había que estar dos y media ahí. Nos pusimos esta preciosa, la blanca para salir con todo y hacemos la maletita. Nos ponemos los tachones para cavetar a los porteros y cualquier eventualidad por si lo necesitamos. Le doy también las otras dos camisas y la chamarrita y los shorts por cualquier eventualidad. Cerramos la mochila y listo. Antes había que ponernos un poco más galanes, nos ponemos una chamarrita mamadora y nos subimos al coche. Es un chingo de calor, cabrón. Había que llegar dos y media, entonces como van a ver, estamos justitos de tiempo, llegamos 2.26. Vamos un poco tarde, pero bueno, le metemos su sprint. Qué pedo, hay una fila afuera esperando a la gente que no te platico. Cabrón, esto está cabrón. Le metimos su sprint ahí en el estacionamiento, trotando para llegar con todo a tiempo. Ahí veíamos la fila y llegamos. Un abrazo, profesor. Nos dieron las acreditaciones y justo cuando se estaba reuniendo todo el equipo, el entrenador dice vámonos para adentro, hora y media antes de que empezara el partido. Saludamos a la afición. Amigos de Porterología, ya estamos en los Quarry Studios. Hoy enfrenta Persas a Real Titán. ¿Cuál es el pronóstico de hoy? Yo siento que un 6 a 4. Mero de Dios, arriba Persas. Arriba Persas, cabrón. Jugadores preparándose con el fisio y yo calenté a los porteros, pero la verdad es que no lo grabé. Solo grabé eso de al final porque estaba ocupado haciendo mi chamba. Y así que nada, así vamos entrando al túnel en el estadio. Y la verdad es que está increíble. Venimos saliendo, perdimos 2-1. Estuvo bueno. Está chingón, pero la organización siento que es un desmadre todavía. Mami, si es un chino no gritaba tanto, pero nada, primer partido de 10. Nos estuvo mal, pinche bar. Tiene mucho que mejorar, cabrón. Pero bueno, ánimo.